Y hola que tal chicos sean bienvenidos otra vez a este hermoso, poderosísimo y famosísimo canal llamado Free Desgasto Ya saben, el canal que sube exclusivamente contenido de lo que es Free Fire Y bueno pues en este videito estaremos haciendo... Bueno no estaremos haciendo, estaremos jugando una partidita en el que viene siendo el modo duelo de escuadra en Free Fire Así que, vamos a darle Últimamente he estado practicando este modo de juego, así que no me ha ido tan mal como debería de ser Dado que he practicado creo yo de una manera excelente Y pues, estamos aquí con los compañeros que creo yo también juegan mucho este juego porque se ve que son pros O, ¿qué dicen ustedes? Y bueno, pues comienza Luego, luego empiezan los... Uy, ya empezaron los chingadosos muy pronto Vamos a seguir a la compañera Por si nos matan que tengan la posibilidad de revivirnos Ya que no podemos confiarnos, ya que son muchos los desventajas Creo que en el principio ya ven De eso les quedaba mostramos creo que alguien nos viene creo que nos vienen siguiendo porque veo no, ahí está la mano un tiro más casi, casi, casi me mata afortunadamente el amigo no era tan bueno y no tenía una buena arma, quien sabe también hay que ocupar un casco porque últimamente los cabeceros en este modo de juego son brutales o sea, te matan en 1, 2, 3 2 cabeceros y palpizas así que no hay que confiarse de alguna manera y vemos que han empezado a disparar estos compañeros y cuando ven no, no diga tiempo así que voy a tener que hacer ¿qué estabas pensando amigo? no, eso no se hace eso no se hace aquí en vez de que viniera a dar a dar en mi quien sabe qué se fue para otro lado vaya, solo queda 1 1 excelente, excelente tremenda rafagueada que les metí a estos tipos eso sí me dejaron sin chaleco y sin casco pero tenemos el dinero para poder equiparnos de una mejor manera uff, me faltan un honguito listo mmm, veo que los amigos ahora van a jugar con Franco así que debemos tener cuidado al cabecero como ya les había dicho mmm, estos compañeros ya saben quién son no puede ser juro que no lo vi no vi de dónde rayos me vino ese disparo ven, como les estaba diciendo es peligroso aquí todos los tiros aquí te andan a la cabeza mi gente casi solo fíjense ese casco y quedó quedó hecho polvo como yo diría y bueno pues al menos ganamos dejen comprar un reparador porque este chaleco y este casco están en las últimas ya se iban a jubilar los los accesorios diría yo uy, amiga ese francote que traes uff vamos a poner un asparir se fue para el otro lado no sabe lo que hace bueno mis compañeros ya se bajaron a toda la escuadra así que ganamos excelente partida bueno chavos que les pareció el video bueno ya saben suscríbanse dejen su like que pronto estaremos trayendo nuevo contenido de este canal y bueno una vez bien dicho esto yo les digo hasta la próxima